Soy Leandro Nuncio, soy el bajista de Almas Allá y el cantante simultáneo. Mi nombre es Gonzalo Saldías, soy el cantante y guitarrista de Almas Allá. Bueno, mi nombre es Javier Kunush, tengo 26 años, no, tengo 25. El viernes 18 de mayo a las 8 de la noche, conoce Almas Allá en El Camino Radio. Compartí con nosotros el recital completo que los chicos de Almas Allá realizaron en Manábar a fines de abril del 2012. También escucharás la voz de sus protagonistas contando su propia historia. Viernes 18 de mayo a las 8 de la noche en El Camino Radio. Viernes 18 de mayo a las 8 de la noche en El Camino Radio.